No tengo ni batería aquí. Mira, otro tope más. Pero este está por él. Mira, esta es la pichona valla con sanguínea. Está topando con un palomo azul. Y este es el ripiado, que lo digo ahorita. Ah, ese es el ripiado. Venla aquí entrando. Mira, 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 mira. Ese palomo azul está buenísimo, el arangután ese. Lleva unos días topando con ella. El tipo se queda dando vuelta aquí, pero... Está de madre. Y para mí que la está rastreando por allá. Donde se la está llevando. La primera mera, ese es de Carabón. Sí, no, pero todavía no se ha tirado. Y no le salga, ni nada. O tú le marcas del techo. O le chiflamos. Donde se la está llevando. La primera mera, ese es de Carabón. Sí, no, pero todavía no se ha tirado. Y no le salga, ni nada. O tú le marcas del techo. O le chiflamos. Ah, le chiflamos. Pero qué lazo para qué es, si ese palomo no se tira, chico. No, pero... Ese palomo está durísimo. ¿Y si cuando vaya? Esperala, a ver. Esta pichona nunca se ha casado, ni nada. El tipo le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la paloma, pero mi guaja. Mire, le salió la pichona. Ahora se la lleva. Esta pelea está... Eh, mire el palomo cae en el edificio. Eh, mire el palomo cae en el edificio. Esta pelea está por el palomo, no por ella. Mira que es en el edificio. Es en el edificio. Esta pelea está por el palomo más que por ella. Si me dicen que apuesta ahí, yo apuesto al palomo, oíte. Todos me los juego a él. No, es verdad. Es verdad. Yo me los juego a él, yo sé. Yo lo que la pongo ahí, porque... Porque, porque... Ajá. No, es que no baja. El palomo no baja aquí. No baja. Y nada más que la paloma sale a la paloma y le cae a una pera. No baja, mire. Ya que es mire, que le escaneco no baja, eh. Si, pero donde está ella? Ella cogió para este lado. No, ella cogió para otra vez. Otra vez para donde se la llevo, entonces. Ven, ven para acá, que se me va. Ahora mismo está hablando de flores de tu paloma. Ya la tiró. Yo sé, si yo sé que tiene que estarla tirando. Ahí está. No, no, que la tire es que se la lleve. ¿Y esa tirado? Que no, sabe la vida. No, no, no existe. No, no existe. No existe. No, ese palomo está buenísimo. ¿Está ahí? ¿Cómo se rey, está ahí en mi casa? Ahí está el video, ahí está el video. Ahí está, ahí está el video. Dos veces, ya se la tiró. Pregúntale, dos veces. Pregúntale, que estoy diciendo yo. No, 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 no se está el pico. Esa paloma, esa paloma es una pichoncita. Está bien, tiene un casa casado. Debería en mi casa, no, a frente se ha tirado. No hay que estar hecho mi casa. No hay que estar hecho tu de ver. Ah, bueno, es que sí. Pero, ¿cuántos días llevan eso allá? No sé, ahora es que es primera vez. No, 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 ayer se la llevó. Ayer se la llevó, ayer se la llevó. Ella lo trajo y había dos gavilan aquí. Pero, ¿dónde le cuesta? No, en el caballo. Pero, ¿dónde le cuesta ahí? Ya se la ha pisado dos veces se la ha pisado. Pero, ¿a ella le cae dónde? ¿Dónde le cae a ella? En el techo, a frente. ¿En el cuarejao? En el cuarejao. De único. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el tope este. El techo está ahí. No, ese meneando vuelta y vuelta y vuelta aquí. Le saca roja esto aquí. ¿Dónde está ella? ¿Salió? Ah, bajó para ahí, para los cajones. Mira, lo voy a dar de vuelta aquí, mira. Mira, qué pereciario. Mira, le salió ella. Mira, qué pereciario. Mira, le salió ella, mira. Mira, qué pereciario. Ahora se la llevó por ahí para allá. Ese palomo está bueno. No, si, ah, o sea, que cría ella. Ya, Roby lo dijo, que si no, que cría con una buena época. Vamos a ver si se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la llevó. Ella está abajo. Ella viene abajo. Se la llevó por ahí para allá. Se la llevó. Vamos a ver si ella viene. Mira, esto es aquí donde es el palomo. Ven, la paloma le cae en la punta de esa ahí, mira. La paloma, si es la paloma en quinto, privado. Ven la paloma como se lo va llevando para allá. Se la llevó. No, se la llevó. Se la llevó. No, es que ya ahorita hay que bailar. Mira, la paloma, esta es la casa del palomo. Aquí es Rolly, ¿no? ¿Viste la distancia? Sí, donde se tira ella. Sí, pero ahora la paloma me vio y salió emocionadísima para acá, ¿viste? Mira, la paloma se vio el palomo para allá ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Está ahí, ¿cómo están? Oye. Luis, si mañana me hay que dar, me hayan malo. Mira, el palomo trae a la paloma, mira. El palomo sin que le tiro. Es la paloma como le pasa por arriba, amigo. No, el palomo rápido. Si la paloma cae aquí. Mira, la paloma, ¿dónde cae? Mira, mira. Este es el topecito de la valla, caballero. Con el azul del puro. Mira el azul ahí, mira. ¿Dónde es? Mira, el palomo salió. Ella se quedó ahí. El palomo está buenísimo. El palomo le mete cada tiro ahí. Entre el palomo. ¿Dónde está la paloma? Exacto. Por abajo, por abajo. Un par de ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Mira, si ella le hicieron un tiro... Aunque no, no hace falta si es que ellos se pisan allá. Él está doblando aquí. El palomo es arriba. El palomo tampoco es un palomo de llegarle mucho a la paloma. No es un palomo de pegarse tampoco. Ya tengo que adaptar todo el tiempo. ¿Ese es el otro? Esto puede estar cerrado, caballero. Se fue para ganar. Mira la de aquí. Ahí se la lleva el palomo para allá, Tato. No, allá viró. Allá viró. Mira la de aquí. Mira la de aquí. Mira la de aquí.